Estamos en Ciudad de México, 16 de octubre del año 2019. Vengo de Ontario, Canadá. ¿Nombre de tu papá? Rodolfo Cuevas Campos. ¿Está vivo? No, murió. ¿Mamá? Ana María. Ana María. Ana María, con eso basta. ¿Está viva? Ok, no. Falleció mi mamá cuando estaba aquí y no pude ir a enterrarla. Venir a enterrarla. ¿Y usted quería enterrar a su mamá? No enterrarla, pero... No, no, un momentico, aclaremos eso. No, no... De que yo siendo su mamá no quiero que usted me entierre. Ni de riesgos. No, pero no me vine, no me pude despedir de ella, doctor. Y a lo mejor no se ha ido. Ahora habla con ella y le dice que usted no quiso venir a enterrarla. A ver, ¿qué dice su mamá? Ok. Lo que enterraron no fue a su mamá, fue el cuerpo que su mamá tenía. Es como enterrar ahora este vestido. Entonces enterramos a Lilia, ¿no? Enterramos el vestido. Ok, doctor. Bueno, expectativas. ¿Qué esperas lograr hoy? Expectativas. Hoy... Más que todo, doctor, estoy aquí por ayudar a mi hijo. Mi hijo se llama Omar. Alto, lo llamamos. Entonces usted párese de la cama y traigamos aquí a su hijo. No quiso. Doctor, le da miedo. Le da miedo a mi hijo. ¿Qué cree que le puede pasar? No sé. No, yo no sé. O sea, yo no pienso nada, pero a él le da miedo. No, hábleme de su hijo un momentico para que decidamos a que no acostamos aquí. Ok. Este... No sé qué le da... Porque... Al momento me dijo que sí. Ya ve que... No, pero es que no me ha dicho qué es lo que le pasa. Ah, lo que le pasa. O sea, él toma mucho. Ah. ¿Y usted quiere que él deje el licor? Sí, doctor. ¿Pero él no lo quiere dejar? Pues... Es que... No, pues no lo quiere dejar, pero... No, no funciona. No funciona. ¿Ni acostándole a él aquí en esta cama funciona? Pues antes de venir me dijo que ya no iba a tomar, que ya iba a hacer todo lo posible, que ya había visto... O sea, que ya había pensado mucho, ¿no? Pero a él lo que le pasa, doctor, que tiene una relación, se acaba la relación y cae. Vuelve a tomar. Ajá. Eso es lo que le pasa a él. Pero ya no sé ni cómo ayudarle. Eso fue lo que... Este... Por venir aquí. Eh... Entonces sí lo vamos a llamar para que él esté aquí escuchando a ver cuál es el mío y si realmente él quiere dejar de tomar el licor. Ajá. Llamémoslo un momentico. Ok. Porque veo que es él el que necesita ayuda en usted. Pues sí, pues sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Omar Maldonado Cuevas. ¿Tienen más hijos? Sí, tengo tres. El que vino aquí y otro. ¿Y otro? Sí, este se llama Miguel Maldonado Cuevas. Ah, ¿este es el que necesita ayuda? No, él es el más grande. El más chico es el que necesita ayuda. Ah, no, entonces... Entonces pensé que era él y ya le íbamos a llamar. No, él no. Él es el más grande y luego... ¿Y Omar cuántos años tiene? Omar tiene 31 años. 31. ¿Cómo llama el otro hijo? ¿El que está aquí? Sí, Miguel. Miguel Maldonado. José Miguel Maldonado. Ah, el apellón es necesidad Miguel. Ok. ¿Cuántos años tiene Miguel? Tiene 30 y... 38 años, doctor. ¿Es mayor Miguel? Sí, es mayor. 38. ¿Y el otro cómo llama? Se llama Giovanni... Giovanni Alejandro. Giovanni. 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 Maldonado Cuevas. Ah, el apellón interesa. Ok. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 30 y... 36 años. ¿Y es el... 36, es el segundo, es de la mitad? Es el... Ajá. Listo. Entonces, ahora sí, Giovanni toma mucho licor. No, Omar. Omar, el más chico toma. Omar toma mucho licor. Ajá. Mucho licor. Entonces, no lo vas a ayudar a él a que tome o no tome licor desde aquí. Esto te va a ayudar a entender que él ya está grande, que él ya toma sus decisiones, que ya no es un niño. Ajá. Y que él decide su vida. Ajá. Que está acabando con ella, sí, pero es la de él. Ajá. 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 Eso es lo que a mí me duele. Ahí sí vamos bien. Ajá. Murió mi mamá. Ajá. Y ahora vamos a ver tu mamá, ¿qué te dice? Ajá. Y tú le decías cómo a tu mamá, Ana, María o Ana María? Este, Ana. 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 Listo. Decíamos señor Ana. Le decían ustedes señor Ana. Señor Ana. Ajá. O sea, los hijos le decían señor Ana. Ajá. Señor Ana. Le decíamos señor Ana. Sí señor Ana. Listo. Ahora sí, Lilia, ¿qué más quiere cambiar o retirar hoy de su vida? Quiero retirar, doctor, no sé, pero yo sueño mucho una casa que perdimos. ¿De quién era la casa? Era de mi exesposo y mía. Era de su... Y la perdieron. La perdimos. No sé. ¿En qué sentido la perdieron? ¿El banco de las quitado? No, él la dejó por tela y la perdió. Pero es que siempre sueño... Pero, ¿cómo así que la dejó por tela? ¿Qué quiere decir eso? Es que tenemos una fábrica de tela, digo, de ropa. Y este... Y le dejó los papeles por tela. O sea, para pagar. Ajá. O sea, pagó tela con la casa. No, pagó... Sí, pagaron tela por la casa, exactamente. O sea, que la casa no era de ustedes, era el que les entregó la tela. Pues sí, pero... Pero, ¿cómo así que perdieron la casa? La casa no, perdieron fue la tela. Porque ustedes hicieron un cambio. Yo le doy la casa y usted me da tela. No, porque se la dejó... Bueno, se la dejó en un tiempo para pagar los papeles. Exacto. Y no pagó. Y no pagó, se perdió. La casa era el doy la tela. Sí, pero no sé. Porque el doy la tela sí les entregó la tela o no. Sí. Exacto. Pero no sé. Entonces, ¿qué van a tener ustedes casa y tela? No podían tener casa y tela. Pero... Fue por un poco... No fue tanto a la tela que le dio, nada más fue un poquito de tela por tantos días para pagar la tela... Para pagar el... Ahora sí la tela y darle los papeles. Exacto. Pero se pegó, se perdió. Y que cree que Giovanni me estaba diciendo, mamá, yo también sueño con esa casa. No sé por qué. Pero... Pero espere que sigo preguntando. Ok, ok. ¿La casa ustedes la habían terminado de pagar al banco? Sí, la habíamos pagado. La habían pagado al banco. Ajá. Y... Pues él nada más por sacar tela, cuando habló con esta persona, le dijo, te dejo los papeles. Ajá. Eh, daba tanta tela. Ajá. Y quedaron tal día de pagar, él no pagó. No cumplió la palabra. Y no cumplió eso. Eso. Y no fueron a sacar de la casa. Exacto. Ajá. Ese fue un negocio que hicieron. Sí. El negocio ya estaba hecho. Sí. Pero no sé por qué... Pero espere que sigo preguntando. Ok. Yo no voy a terminar de preguntar. Ok. Vamos a hacer un imaginario. Ajá. Ajá. Imaginativo. Vamos a suponer que no hicieron ningún negocio con las telas. Ustedes viven en la casa. Ajá. Trata de imaginar quién es el dueño de esa casa. Pues me imagino que el de la tela, el que se quedó de... No, no. No, no hicieron el negocio en la tela. No lo hicieron. Sí, no lo hicieron. No lo hicieron. Ustedes siguieron viviendo en la casa hasta que ustedes murieron y murieron en esa casa. Ah, pues... Pero han pasado 150 años. ¿De quién es la casa? De otras personas. Que ustedes ni siquiera conocen. Sí. Desconocidos. Ajá. ¿Qué significa? Que esa casa no era de ustedes. Sí. Esa casa era prestada por el universo para que ustedes vivieran un tiempo en esa casa. Ajá. Ahora le... Y ahora que nos morimos, ¿no la podemos llevar? No, no la pueden llevar. ¿Para dónde la van a llevar? No les dejan llevar ni un trozo de tela. Sí. No era de ustedes. ¿Sabe de quién es esa casa? Yo sí sé de quién. De Pachamama. ¿Usted sabe quién es Pachamama? No, doctor. También la llaman Gaia. Y otros le dicen tierra. Los indígenas la llaman Pachamama. Ok. Otros grupos indígenas lo llaman Gaia. Y nosotros los mexicanos le decimos la tierra. La tierra era la avenida de esa casa. Y esa casa fue hecha con tierra. Con cemento, con barro, con arena. Ladrillo, adobe. Era de la tierra. Esa era la verdadera dueña. Ok. Sí. Tienes mucha razón. Entonces sueño con una casa que me prestaron. en la que vivimos. ¿Qué otra cosa quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? También quiero retirarme de mi vida a mí. Porque sueño mucho con mi ex marido. Doctor, no porque lo quiero. No porque lo quiero. Sueño mucho. Ajá. Yo me doy cuenta ahora si lo quiero. Sueño mucho con mi ex amor. Porque cuando ustedes se casaron, dice que estaban enamorados o no. Ajá. O sea que fue un amor de tu vida en cierto momento. Sí. Entonces sueño mucho con mi ex amor. ¿Cómo se llama tu ex amor? Este, José Luis. No, el mero nombre, José Luis. José Luis. ¿Por qué se separaron? Él me dejó por otra mujer. Por mi... Por mi... Por mi trabajadora. Me dejó por mi ex trabajadora. Ajá. Espere que sigo haciendo preguntas. No he terminado. Ok. ¿José Luis era el marido ideal, el esposo ideal? No. Ah, qué interesante. O sea que te libraste de él. Sí. O sea que una ex trabajadora te hizo el favor de liberarte de tu ex marido que no era el hombre ideal. Sí. ¿Y le has dado las gracias a tu ex trabajadora? ¿Le has mandado algún regalito? ¿Alguna tarjeta? No, pero lo he dicho siempre, doctor. Que le doy las gracias. Pues déselas con sinceridad, porque ella la libró a usted de ese hombre. No se lo digo en inglés porque usted me entiende y me hace en inglés. ¿La libró de ese man? Sí, sí. Ah, bien. Listo. Cinco. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Quiero retirar que siempre estoy pensando que soy una tonta, doctor. Pienso que soy una tonta. Soy una tonta. No capto las cosas. Se me olvidan. Un momentico que voy despacio. Ok. No capto las cosas. Se me olvidan. Si se me olvidan es porque se te acordaban. Porque a usted no se le puede olvidar una cosa que no se acuerde. Quiere decir que antes de que se le olvidaran, usted se acordaba. Entonces se me olvidan algunas cosas. Algunas cosas. Algunas porque no son todas. ¿A usted no se le olvidó que hoy tenía que venir aquí? No, porque lo apunté. Lo apunté. Lo que llama la memoria secundaria. Sí. Para eso inventaron los papelitos. Sí. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Ah, porque le cuento, doctor. Desde que era yo niña, como que no captaba la escuela. Ahora que estuve estudiando inglés, fue bien difícil y no es de tantos años que ya tengo. Estuve muchos años en la escuela de inglés y se me hizo muy difícil y todavía no puedo aprender bien a hablar inglés. A ver, ¿qué buscas con pretender hablar bien inglés? Pero yo te pregunto, ¿cuál inglés quieres hablar? ¿El inglés de Londres o el inglés de Miami? Porque son distintos. Sí, sería de Londres, ¿no? Quiere hablar el inglés de Londres. Entonces, para convencer a esos londinenses de que tú eres de allá, no te lo van a creer porque tienes acento. Se van a dar cuenta que tú eres mexicana. No, no, sí, no es tanto, pero me gustaría, porque sí me llama la atención de hablarlo así fluido, pero no puedo. No puedo. Ya cuando, ya fui al doctor y todo, ya fui a la escuela, perdón, pero a veces hablo con la gente y ya después, ay, ya más tranquila. Digo, es que esto se debería de decir así, pero me agarran los nervios, doctor. Vea, se debería decir así si usted estuviera hablando con Chakespeare, con Chespier, pero usted no está hablando con él. Usted está hablando con personas como usted, que lo que necesitan es hacerse entender y para eso inventaron las manos. Bueno, si usted no entiende algo, lo muestra con este dedo y todos entienden qué es lo que quiere decir. ¿Usted lleva cuántos años viviendo allá? Ay, pues ya fue en el 85. Imagínese, 15, ya lleva casi 40 años. No, 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 perdón, no fue en el 85, ay, no, no, espéreme, espéreme. Fue, el chiste es que tengo como 14 años. Listo, 14 años. 14 años que ha vivido allá, ha comido allá, ha dormido allá. ¿Qué pudiera decir? No podía hacer esto porque no decía, good morning, how are you today, are you happy, where are you from, I am from Mexico. De nada le ha hecho falta. Sí, doctor, pero me pongo nerviosa, doctor. Ah, no, eso es otra cosa distinta. Una cosa es ser nerviosa y otra cosa es no hablar inglés londinense. Sí, me pongo nerviosa y desde niña era muy nerviosa. No, espera un momentico, me pongo nerviosa que eso es distinto. Ok. Me pongo nerviosa. Ahora miramos qué es lo que la pone nerviosa. Me pongo nerviosa cuando me hablan muy fuerte. Cuando me hablan muy fuerte. Siento que la gente se burla de mí. Hablan muy fuerte. Siento que la gente se burla de mí. Pero vamos a ver si eso es cierto. Yo me doy cuenta. ¿Qué? Listo, perfecto. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Mis achaques. Mis, mis son suyos. Mis achaques. Usted no sabe que todo lo que usted le diga a su cerebro, que es suyo, él se lo guarda, se lo conserva para que no se le pierda. Y usted le está diciendo mis achaques. Y usted no decir eso porque otras personas también necesitan achaques. Y usted no se puede apoderar de ellos porque otras personas también lo necesitan. Y usted no puede ser egoísta con eso. Los achaques. Bueno, los achaques. Bueno, ¿y a qué achaques te refieres? ¿En qué sentido estás achacada? Pues me duelen mis huesos, doctor. Me duelen las coyunturas. Eso, mentico. Y a eso es distinto. Entonces, ¿para qué la vamos a llamar achaques? Si prendiga, me duelen un poquito los huesos y las coyunturas. Me duelen los huesos y coyunturas. Pero usted le dice, es que son achaques, el cerebro se lo cree. Y además usted le dice que son suyos. Coyunturas. Ahora miramos que le está causando ese dolor y lo retiramos. Pero el dolor no es enfermedad, el dolor es un aviso, una alarma. Una alarma. Bueno, ¿qué más quieres que ande a retirar? Me duele este pie, que no sé ni por qué me duele. Ay, no importa. Lo importante es que encontremos ahora el motivo y lo retiremos. Me duele el pie izquierdo. ¿Será que alguna vez en tu vida metiste la pata? Yo creo que sí. Varios veces. Entonces ya sabemos por qué le duele. Ocho. ¿Qué más quiere cambiar a retirar? Me duele mucho la espalda. Me duele la espalda. ¿Habes dicho usted lo que tiene fibromialgia? Lo duele en muchas partes del cuerpo. Sí. ¿Le quitamos todo eso? Ay, por favor, doctor. ¿O le doy un poquito de recuerdo? No, no, yo lo que no quiero es que ya... Ya, pero me detectaron piedras aquí en el... Ay, ahí es donde se hacemos muchos corajes. ¿Y tiene piedras? Sí, tengo piedras. ¿Se la sacamos? ¿Se puede, doctor? Ay, sí. Con sal de Inglaterra. Un poquito diario que te tomes una copita, ya te quita eso. Sí. Sí. Ahora le doy el remedio. Ok. Está en un disco que le voy a dar. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más quiere cambiar a retirar? Doctor, que me siento viejita de repente. No sé por qué. De repente. De repente me siento viejita. Sí, yo sé que hay gente que se muere de repente. Hay gente que de repente le agarra la risa. Pero viejita de repente es primera vez que me toca. De repente me siento viejita y acabada. Cansada. Mamada. Estresada. Mamada. Usted le dice, me da los colombianos. Mamada. Listo. Me siento viejita. ¿Cómo le parece? Tiene 54 años y está viejita. ¿Quién se la va a aguantar cuando tenga 70? No la va a aguantar nadie. ¿Quién sabe si llegue, doctor? Claro que va a llegar. Le faltan todavía 36 años. 36 años. ¿Qué va a hacer con esos 36 que le faltan? No se la va a aguantar nadie cuando tenga 70. No va a... ¿Cómo le parece? Ya está anciana de 54. Imagínese. No. No, no. Es que ni me la quiero imaginar. Toda jugada. Encogida. No. Bueno, ¿qué más quiere cambiar o retirar? Pues... Lo tonta que soy nada más. Y ya. Un momentico. Lo tonta que soy. Vea, uno puede ir hasta misa cantada si quiere. Y puede repartir comunión. Bueno, pero si no es cura, no es pastor, no le vale. Usted puede decir lo que quiera, pero si no lo puede demostrar, no vale. Yo puedo decir que soy George Bush, pero si no lo puede demostrar, no vale. Yo puedo decir que 3 más 5 es igual a 26, pero si no lo puede demostrar, no vale. A ver, demuéstreme que usted es tonta. Mientras me lo demuestra, va a tomar café. Voy a tomar café, doctor. Sí, yo tomo café. Mientras usted me hace la demostración de que es tonta. Ah, ok. Porque usted puede decir lo que quiera. Pero no lo creo. Hasta que no me lo demuestre. Ok. Piense todo lo que quiera, porque sé que no va a encontrar cómo demostrarme que es tonta. Yo creo que sí, doctor. No, usted lo cree, pero yo no lo creo. ¿Sabe por qué? Porque dejé pasar muchas cosas con mi primer ex marido y soy una tonta. ¿Cómo así mi primer ex marido? ¿Es que tienes otro? Sí, tengo un segundo. Y usted es la que es tonta y ya va con dos. Ah, ahora tengo otro marido. Como le parece que tal que no fuera tonta. Acababa con los hombres de Canadá. No. Ahora tengo otro marido. ¿Cómo se llama sin apellido? Fajari. ¿Fajari? Fajari. ¿Tajari? Fa. F. 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 A. A. Fajari. Fa. Pero en vez de G es H. Bueno. Fajari. Fajari. ¿Es de la India? No, él es de Europa. Europeo. Como le parece un europeo le escogía a usted. Los europeos que se dicen ser tan inteligentes. ¿Se cree que un europeo inteligente hubiera escogido una tonta mexicana? Eso no se lo cree ni usted. Será. Y no solo uno. Dos. ¿O ha tenido más maridos? No. Nada. Como le parece. Dos. El primero era mexicano. Y los mexicanos como son de varoniles, de machotes, que creen escoger siempre lo mejor. Y un europeo. Y me quiere convencer a mí de que es tonta. Vea, métame el dedo a la boca si tengo dientes. No lo había pensado. No lo había pensado, pues yo sí lo pensé. Pero es que, me ven, no sé, yo sí, no, no, yo sé, yo siento que soy tonta para eso. No, demuéstremelo. Diga usted lo que quiera, pero si no me lo demuestra, no se lo creo. Yo sigo tomando café, mientras tanto. Porque siento que la gente me ha humillado. ¿Quién? Me pasó bajar. ¿Quién la ha humillado? Mi primer marido. El primero, uno. Uno. ¿Quién más? Pues nada, uno. Uno. Y a mí, mi abuelo decía allá en México, una sola golondrina no hace verano. Es necesario que huelen más golondrinas para que usted pueda decir, estamos en verano. Pero doctor, él se llevó toda mi juventud. Se la llevó toda, es mentirosa. Sí, toda. Toda. Quiere decir que también se la llevó cuando era bebé. No, doctor. Se la llevó cuando tenía cinco años. De catorce años, doctor. No la llevó cuando tenía cinco. No. Conclusión, lo que se la llevó cuando tenía cinco años. No. Después de que se separaron tampoco se la llevó. Ahora se la llevó, fue un tal Fahari. Entonces, ¿corrige esa mentira que acaba de decir? Corriada. Sí. 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 Creo que se llevó algo de mi juventud. Pero ahora miramos si es cierto que la llevó. Pregunta, ¿para qué se la llevó? ¿Para qué se la iba a llevar? ¿Usted cree que la otra iba a aceptar que él llegara con una juventud ajena? ¿De si se cree ese cuento? Yo tampoco me lo creo. Y a usted y yo pensamos parecido. Sí. Está bien. Bueno, ¿qué más quieres cambiar o retirar? Pues, pues nada más, doctor. No, ahora empiezo ya a preguntar. ¿Hay tristezas? Sí. Entonces, tristezas. ¿Las quito todas o les dejo un poquito de recuerdo? No, quítemelas todas. Todas. ¿Hay miedos? Sí. ¿Igual? ¿Le dejo alguno de recuerdo? No. Los quitamos todos. ¿Hay complejos? Complejos. ¿Que algo no te guste de ti? Todo, doctor. Ah, ¿no la cambiamos todavía? Un tipo de complejos. No me gusta nada de mí. No me gusta nada de mí. ¿Hay rabias, resentimientos, coraje? Sí. Resentimientos, coraje. ¿Quién te ha muerto que te haya querido, además de tu mamá? Mi padre. Listo. Mi madre, Ana María, señor Ana. A la señor Ana. Y una tía que acaba de fallecer en esta semana, doctor. Mi tía. ¿Cómo llama la tía? Se llama Adela Cuevas. Adela, ¿el mero nombre? Adela. Y mi padre, Rodolfo. Listo, vamos a comenzar a ver qué sale. Hacemos un corte aquí en el video. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones. Piensa en un momento de tu vida, cualquiera, triste o alegre, niña o grande. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas, eso, ¿qué imaginas? Uno. Dos. Recuérdalo, siéntelo. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estás? Cinco. No puedo, doctor. ¿Qué es lo que no puedes? Regresar a donde estaba chica. ¿Y es que acaso vas a regresar? Si usted regresa, entonces, ¿con quién me quedo yo? Bueno, pensar cuando estaba chica. No, ¿y qué digo que tenías que pensar cuando estaba chica? Este ejercicio te dije, es un ejercicio de imaginación, pensamientos y sentimientos. Piensa cualquier cosa de tu vida, cuando era chica o grande, triste o enojada, cualquier cosa. A ver, mientras piensa cualquier cosa yo le pregunto, ¿usted ha tenido momentos tristes? Sí. Entonces háblame de uno de esos momentos, mientras piensas cualquier cosa. Estoy con... Estoy chica. Llegaron a la casa de mi papá, de mis papás. Señor, le disparó a mi papá. Mi papá está tirado. Tiene un balazo. Mi mamá le está llorando arriba. Está llorando encima de él. Yo abrazo a mi papá. Y mi papá me dice que se tiene que ir. Que ira, ayude mucho a mi mamá con mis hermanos. Veo alrededor de toda la casa. Me siento sola. Mamá está llorando mucho. Despídete de tu papá que se tiene que ir. No quiero que se vaya. Vamos a hacer de cuenta que el universo te va a escuchar. Vamos a imaginar que sí. Y te va a dar gusto. Y no se lo va a llevar. ¿Cuántos años quieres que viva tu papá? Ay, por lo menos que nosotros podamos valernos por nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, ¿más o menos cuántos años va a poder saber? ¿Cincuenta más? Unos treinta más. Ok, treinta más. Hagamos de cuenta que ya pasaron los treinta más y ya él se tiene que ir. ¿De qué quieres que lo muramos? ¿Aplastado en un terremoto? ¿Ahogado en una inundación? ¿Quemado en un incendio? ¿Mordido por unos perros bravos? ¿Ahorcado? ¿Cómo quieres que lo muramos? Porque hay que morirlo de alguna manera. Ya se cumplieron los treinta años que tú pediste. Durmiendo me gustaría. Ok, entonces durmiendo. Pongámoslo a dormir. Él se acostó a dormir tranquilo y tenía unas cosas para hacer. Y resulta que nunca más despertó y no pudo hacer lo que tenía por hacer. Ahora preguntémosle si a esos treinta años de más que él vivió, si valió la pena. Porque yo veo que él tuvo que ir a trabajar, veo que él aguantó hambre, veo que aguantó dolores de estómago, tuvo diarreas, tuvo preocupaciones, tuvo que hacer negocios para poder. Pregúntale que si esos treinta años valieron la pena. Papá, esos treinta años valieron la pena. ¿Qué te dijo? No. ¿Qué no? ¿Te das cuenta? Pero ahora preguntarle lo siguiente, pregúntale que si él está muerto. ¿Qué te dijo? Papá, ¿tú estás muerto? No. Perfecto. Pregúntale que si él ha estado contigo. Papá, ¿tú has estado conmigo? Sí. O sea que esa tristeza no la necesitas. Es lo que llaman una tristeza sin base en consulta. Una tristeza sin fundamento cuántico. No la necesitas. ¿La retiramos? ¿O quieres dar un poquito de recuerdo? No. No, que cuento de recuerdo. Retiremosla toda. Toda, toda. Ah, yo la retiro. Out. Le traduzco el inglés. Out significa fuera. Out. 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 Observa si ya exit fully, completamente. Ya. ¿Sí ve qué bonito? Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Puedes poner a tu papá, a tu mamá. ¿O si quiere algo más hermoso todavía me pone a mí? ¿Qué quiere poner? No, a mi mamá. Ah, eso sí es bonito. Entonces colócalo. Y sientes alegría. Pregúntale a tu papá que si él está con tu mamá. Papá, tú estás con mi mamá. Sí. Entonces salúdala de una vez. Mamá. Pregúntale a tu mamá que si a ella le hubiera gustado que tú la enterraras. Mamá, ¿te hubiera gustado que yo estuviera? No estuviera, no. Usted dijo, no la enterré. Ok. Pregúntele que si a ella le hubiera gustado que usted la enterrara. Mamá, ¿te hubiera gustado que yo te enterrara? No. Exacto, que le iba a gustar. A mí tampoco me hubiera gustado. Y ya sabes que ha estado contigo. O sea, que esa tristeza tampoco la necesitas. ¿La retiras completamente? Sí. ¿En inglés o en español? En español. Fuera, 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 fuera. Ahora sí, coloca algo bonito, algo feliz en ese espacio que quedó libre. ¿Qué vas a poner? Algo feliz. ¿Puede poner más feliz que una lombriz? Mis nietecitos. Listo, coloca tus nietos. Pregúntale a tu mamá, ¿cómo le parecen sus bisnietos? Mamá, ¿cómo te parecen mis bisnietos? Mis, son sus nietos. Ah, no, mis nietos. Mis nietos, mis nietos, porque tuyos son bisnietos. Que son hermosos. Ajá. Entonces siéntete muy orgullosa de tener nietos hermosos. Pregúntale a tu papá, ¿cómo le parecen? Papá, ¿cómo te parecen mis nietos? Hermosos también. Entonces siéntese orgullo, siéntelo. Ana María, tu hija tenía cierta tristeza por una casa que ella tuvo, en la que vivió. ¿Qué le puedes decir a tu hija de esa casa? Que esa casa no valía la pena. Entonces dígase, lo grabé a su hija, porque su hija estaba sufriendo por eso. Una casa que no vale la pena. Punto siguiente, Ana María. ¿Tu hija es fea o es linda? Es muy bonita. Entonces dígaselo a su hija, a ella le va a gustar escucharlo. Rodolfo, te hago la misma pregunta. ¿Cómo es tu hija? Es muy bonita. Mi hija es muy bonita. Dígaselo. Ahora va la otra pregunta. Rodolfo, ¿tu hija bonita es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Entonces dígaselo, dígaselo. Ana María, la misma pregunta para ti. ¿Cómo es tuya? Es muy bonita, se parece a mí. ¿Y es inteligente o tonta? No, es muy inteligente. Entonces dígaselo, dígaselo. Lilia, acabas de perder. Hicimos votación y perdiste. ¿Todavía quieres seguir alegando que eres tonta? No. Exacto. Entonces retiremos eso. Fuera. ¿En inglés o en español? En español. Fuera. 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 Ahora sí coloca lo que es, lo real. Muy linda y muy inteligente. Y voy con la siguiente pregunta. Me ponía nerviosa cuando me hablaban muy fuerte. Sentía que la gente se burlaba de mí. Rodolfo, ¿eso es cierto? No. Entonces dile eso a tu hija, que eso no es cierto. Ana María, te hago la misma pregunta. ¿Es cierto lo que dice tu hija? No. Díselo. Lilia, acabas de perder otra vez. No era cierto lo que estabas pensando. Pues retíralo. En inglés o en español. Retíralo tú misma. En español. Hágale. Usted misma retire eso. Y voy con el siguiente punto. Me dolían los huesos y las coyunturas. Rodolfo, haz un examen de tu hija y dinos qué estaba causando eso. El dolor en el pie, en la espalda, los hombros. Mi hija tenía mucha tristeza. Mucha tristeza que tenía mi hija. Qué interesante. Tu hija estaba somatizando la tristeza. ¿Y cuál era el motivo de la tristeza? El motivo de la tristeza es desde que yo me fui. Ah, cuando ella estaba niña y tú te tuviste que ir. En la forma. En la forma. En la forma que vio. Cómo. Cómo. Cómo caíste. Cómo cayó tu cuerpo. Sí. Perfecto. Ya lo entendimos. Entonces, Rodolfo, retíralo eso a tu hija. Sácaselo. Y donde estaban los dolores, ahora colócalo en la sensación maravillosa de bienestar como nunca antes. Siento que se me duerme en mi cuerpo. Es tu papá que lo está anestesiando. Es tu papá que está aplicando el bálsamo mágico sanador. Es tu papá que está retando y retirando esos dolores que había en tu cuerpo. Ayúdale tú también a tu papá. Ya se acaban más rápido. Mientras tu papá barre todos esos dolores por un lado, tú los barres por otro. Ajá. Limpia bien. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Ajusta todo lo que haya que ajustar. Que ese esqueleto quede como nuevo. No os he dicho, el futuro mejor esqueleto de todo el panteón. Gracias. ¿Cómo quedó? Una belleza, mire qué belleza de esqueleto. Me siento hasta ligerita. Claro, como una pluma sevillana. Vamos al punto siguiente. Tenía tristeza. Ya eso lo retiró tu papá, tu mamá también. Observa si ya salieron todas. ¿Cuál falta por sacar? Me falta mi tristeza, mi hijo. Me duele mucho. Omar, bueno, pues ahí tiene a tu papá y a tu mamá. Pregúntales qué tienes que aprender con eso. Papá, mamá, ¿qué tengo que aprender con eso? Papá. 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 que sea fuerte tienes que aprender a ser fuerte pregúntales que si tú puedes cambiar a Omar papá, mamá yo puedo cambiar a Omar no no lo puedes cambiar me dice que él él tiene él tiene que llegar tiene que captar o tiene que tocar fondo listo ¿qué más les quieres preguntar? ¿por qué mi hermana es tan dura conmigo? ¿cómo se llama? Norma ¿qué te dicen? que mi hermana Norma es dura porque ha sufrido también mucho bueno ahí tiene ya la respuesta ¿qué más les quieres preguntar? que si están bien ¿dónde están? sí sí me dicen que están bien perfecto ¿les quieres preguntar algo más? pero me están diciendo que algún día nos vamos a reunir todos como antes claro te faltan 36 años 36 pasan muy rápido sí pero qué pesar que se van a encontrar con una hija toda viejita imagínate ya a los 54 años está anciana ¿cómo ir a estar a los 90? qué pesar con ese par de padres con esa hija tan a ver cómo dijéramos tan chuequita ay doctor pero veo ahí con a mi hermano y a mi otro hermano con mi papá pues saluda a los de una vez aprovecha ay hermano Rodolfo me da mucha risa pues siente la risa porque hace mucho no te reías aprovecha ay hermano tú Luisa pero yo siento que Aylan eres tú el día que nació Aylan pensé y dije este es Luis volví a nacer Luis ¿y qué te dicen? ¿que sí o que no? que sí entonces sientes esa doble alegría no doble no triple sí la primera vez que tuve en brazos Aylan lo dije y lo sentí aquí es Luis este es Luis bueno ahora que estás tan alegre tan feliz tan sonriente ¿qué vamos a hacer con ese complejo que antes tenías? que no te gustaba nada de ti obsérvate frente a un gran espejo ojalá desnuda mírate de arriba abajo y dime cómo te parece ese cuerpazo que estás viendo ahí en el espejo bonito ah entonces acéptalo envíale mucho amor a todo ese cuerpazo bueno y ese cuerpo tan bonito esa mujer tan linda tan inteligente y con resentimientos eso no cuadra eso no encaja ¿qué hacemos con los resentimientos? sacarlo ¿de una vez para la basura con eso? sí ¿o quiere guardar un poquito de recuerdo? no no, no ¿qué cuenta de recuerdo? requiere toda esa basura toda esa porquería emocional mira quedaste como nueva liviana como una pluma sevillana llena de alegría con ganas de reír ¿ahora qué vas a hacer con tanta risa que tenías guardada? no sé pero todos los días gastes un poquito es que es mucha la que tenías guardada mi corazón está está feliz doctor pues ándele por disfrútenlo bueno despídete de tu papá y tu mamá pero que no se vayan todavía porque le voy a preguntar algo ¿ok? despídete de tu hermano adiós hermano me dio mucho gusto verlo bueno Rodolfo y Ana María llegó el momento de despedirnos llegó el momento de despertar a tu hija ¿quién de ustedes dos la despierta? porque yo no la voy a despertar se encargan ustedes yo Rodolfo ¿listo Rodolfo? ahí te queda tu hija para que la despierte llena de amor llena de alegría felicidad Lilia despídete de tu mamá despídete de la señora Ana mamacita me dio mucho gusto verte y me despido de ti ya que no me no me pude despedir de ti ya se fue no me pude no me pude no me pude no me pude Gracias. 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 ¿Me va a despertar mi papá, doctor? Sí. Él dijo que se encargaba de eso. Ya. ¿Cómo te sientes? Bien, doctor. Me siento con una sonrisa de oreja a oreja. Siquiera no trajo aretes, porque si no hubiera traído aretes, esa sonrisa de oreja a oreja se tragan los aretes. Sí. ¿Qué más sensación tienes? Me siento livianita. Como una pluma sevillana. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Entonces vamos a suspender ya esta grabación. A ver, Eduardo, hagamos la despedida. Te voy a enfocar. Bueno, hoy es 16 de octubre de 2019. Estamos en la Ciudad de México. Una sesión más de hipnosis en perspectiva con Aurelio Mejía. Lo podemos encontrar en su página web, aurelomejía.com, hipnosisizanaciones.com, cualquiera de las dos, de YouTube como Aurelio Mejía. La próxima semana, desde el 22 de octubre de 2019, estaremos en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, dictando un curso y haciendo algunas terapias. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Gracias.